¡A la miércoles que tenés fan! ¡Ay, mi amor! No, 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 alguien que la vaya a abrazar ya. Anda a abrazar, anda a abrazar. Está la mamá, alguien, por favor. Anda. Mi amor. Disfrutalo, ¿sí? ¿Emirza, su profe? Bueno, a mí me convocaron después de que ella hizo la audición. Aprendió a bailar. La vi entre 200 niños y le dije, vos tenés talento. Y para ella es un sueño estar acá. Al igual que el mío también. ¡Ay, mi vida! Me encanta porque tiene una actitud de matona y es una pulguita que me... ¡Me hace acordar a mí! ¿Cuántos años tenés? Ocho. ¿Cómo te llamás? Renata. ¿Ocho años, Renata? Sos muy chiquitita. Bueno, evidentemente, ¿a más bailar? Sí, a mucho. ¿A más mucho? Eso es un montón. Mirá, no sé ni qué preguntarte porque es como que... ¿Viste? Yo quiero verte bailar ya. ¿Te parece? Dale. Dale, después hablamos. Mi amor. Dale. Sos muy chiquitos. Sí, yo. Sí, yo. Mua, la, la. Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A mí me gustaría decir, yo no... Ellos, cada semana, cada vez que graban un video, yo les exijo mucho, pero ellos están jugando siempre. Ella era muy insegura y mirá la hora, está frente a millones de personas con ocho años. Ya ganaste, mi amor. Muchas gracias, Emi. Te quiero mucho. ¿Qué pasa si te dicen que no los cuatro? No me importa, yo voy a seguir porque a mí me encanta bailar y habrá otra oportunidad. Me gustó mucho, estuvo espectacular. Gracias. Yo te veía bailar y pensaba que dentro de 20 años, en algún momento, vas a hacer el repaso y se va a hacer el repaso de tu carrera artística y de tus comienzos y se va a ver este video y nosotros vamos a haber estado acá y vos vas a hacer lo que hoy ya vimos que sos, que sos una estrella. Muchas gracias, los quiero mucho. Renatita hermosa, ¿a qué otra cosa viniste a este mundo si no es a bailar? Viniste a bailar, que no escuches nada de lo que diga nadie nunca, vos estudiá. Lo mejor que podés hacer es prepararte. Muchas gracias. Jugá. Gracias. No, voy a volver a decir algo que siempre dice Abel, tratate con amor, no te exijas de más. Ok. Tenés que ser feliz porque viniste a eso, a bailar y a ser feliz y con tu baile hacernos felices a nosotros. Sí. ¿Sí? Hoy fuimos muy felices con tu baile. Gracias. Sos hermosa. Gracias. Gracias. ¡Venga conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡La familia, los coos! ¡Ay, mi amor! ¡Nenata! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso todo lo que te dijo el jurado! ¡Hermoso, no! ¿Estás contenta? Sí, me encanta. Estoy re contenta. ¡Bien! ¿Y cómo te emocionás? Mirá que me prometiste un TikTok. Sí. ¿Te acordás todo esto? Sí. Íbamos a hacer de todo. Pero ahora, ¿sabés qué me dijo mamá? El abuelo, papá y la coach que queremos bailar todos con vos para acompañarte en este momento. ¿Sí? ¡Dejamos un toquecito a este micrófono! ¡Qué hermoso todo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias por la pasión, por el amor, por todo Gracias, muchas gracias Gracias Un beso Estamos muy emocionados con nuestro premio Escuchame Estás en la semifinal, te va a hablar Flor Escuchame, estás en la semifinal ¡De Montales! ¡Genia! Muchas gracias a ustedes Que me apoyaron mucho más de Vir Que me encanta, porque como bailaste, es increíble Muchas gracias por armarle Así no nos daría acá sin vos Muchos éxitos Muchos éxitos Bueno, nos vamos a seguir festejando Gracias ¡Vamos!